¿Qué es la inscripción de los Juegos Culturales Provinciales? Última semana para las inscripciones de los Juegos Culturales Provinciales que se desarrollarán en todo el territorio chubutense. Aquí en Rawson se va a llevar adelante también la instancia provincial. Daniel Tamame, el Secretario de Cultura del municipio de Rawson, dio detalles de cómo se llevarán adelante los mismos. Nosotros nos encontramos ya hace una semana con la inscripción de los Juegos Culturales Chubutenses. En esta oportunidad a Rawson le ha tocado ser sede, así que en esta primera instancia estamos realizando las respectivas inscripciones y las disciplinas son música, danza, teatro, artes plásticas y literatura. La inscripción abarca a chicos desde los 12 años hasta los 18 años, estén o no escolarizados, así que todos los jóvenes que deseen participar de las diversas disciplinas que tenemos se pueden acercar al Centro Cultural José Hernández de 8 de la mañana a 20 horas y allí pueden realizar las inscripciones. Nosotros igualmente a través de nuestra página tenemos todas las disciplinas descriptas con cada una de las modalidades que van a tener. Lo que sí es importante destacar es que en esta semana que entra, la que viene, empiezan las capacitaciones para todos aquellos que van a ser los coordinadores zonales. Hay que recordar que en esta instancia participan jóvenes de toda la provincia del Chubut, a Rawson en esta oportunidad le ha tocado ser sede del provincial, así que las capacitaciones de nuestros coordinadores van a ser los días sábados y domingos a partir de la próxima semana y ahí sí ya empezarán cada uno a trabajar en las distintas disciplinas en las que se hayan inscrito. Invitamos a todos los jóvenes a inscribirse porque realmente es más que interesante y Rawson siempre ha estado presente con hacedores culturales realmente muy lindos que nos han dejado muy bien representados en este tipo de eventos.